¡Hola! Mi nombre es Alejandro y yo quería mostrarte este carrito que vamos a pintar sin comprar. ¿Escuchas? Este sonido lo usó el rapero Tentation en una de sus canciones llamada Sad. ¡Escúchala! Lo que más me gusta de este auto es que ayuda a romper la tierra y es híbrido, no como este auto. Es imposible equivocarte con esta lluvia. y a y 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 viene el botón de unos parlajes que está en pleno y el todo y no tiene nada pero para que tú sientas el poder de los parlajes cuando manejas puedes presionar este botón sin darte cuenta y vas a tener que bajarte en pleno gráfico y abrir y cerrar imagínate manejando tu auto todo cool y de pronto te detienes porque prende la alarma y hasta se baja el volumen de la música para hacer esto aquí no entra nada no puede recoger a nadie del aeropuerto pero un carrion creo que si sabes que extraño de un auto los bolsillos en la puerta pero si tuviera bolsillos se te caería todo al abrir la puerta este es el cargador para el motor eléctrico aquí lo conectas y cargas como si fuera un celular en la puerta está el botón de acceso a la gasolina para rebastecer la potencia total de esta auto es de 928hp en el motor de gasolina más de 129hp del motor eléctrico suman 357hp para obtener la potencia máxima combinas ambos motores con las opciones de manejo Sport, Comfort, Eco Pro la que quieras y en el motor eléctrico Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale un buen like.